Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estoy en mi super ático De 6 millones y medio De dólares Y vamos a jugar la primera misión Del casino, que no sé cómo será O sea, no sé si Bueno, tengo que irme de aquí, creo E ir al despacho de las chicas Estas, que vamos A ir al casino y vamos a visitar a la chica Que no sé dónde está, pero ahora la buscaremos por el casino Que bueno, el casino tampoco es que sea muy pequeño O sea, pero bueno Vamos a buscarla y a ver de qué trata la primera misión Que la verdad es que estoy un poco impaciente A ver cómo va No sé cómo será, la verdad Sé que la historia va de que hay un O sea, el tío este que hemos visto Que estaba todo borracho A ver, espérate Ve al área, vale, vale, vale Ya sé dónde tengo que ir Pues eso, el casino no puede fracasar Y parece que está fracasando, porque si fracasa Matan a los que están Trabajando aquí, porque Se llevaría a la mierda El honor de no sé quién En fin, una locura Vamos a tirar de la ruleta Si qué queréis que os diga Que es un momento Sí, sí Que quiero, quiero girar, quiero girar Pero ¿por qué no me deja? No me jodas que no puedo tirar, tío Ah, que solamente Solamente puedo tirar un día Y he tirado hace ya media Media vida, tío No entiendo por qué no me dejan tirar ya, eh Pero bueno En fin Madre mía, pero ¿dónde está? Tengo que ir a donde pone el simbolito de la A En el minimapa, eh Que está en el quinto vino Vale, aquí, aquí Vale Es súper grande el casino, eh O sea, es abominablemente gigante, tío Por aquí Vale, aquí Pues vamos a apoyar, amigos A ver qué ocurre En la misión Pulso para jugar la misión Buscando a Cheng Ok Me parece guay Vale, tengo que Invitar gente ahora, supongo, ¿no? Digo yo Digo yo, chavales Ojo que se ha quedado un poco pillado Paquito, ¿estás bien? ¿Se te ha congelado el cerebro, amigo? Hola Hola Bueno, chavales No sé qué pasa Pero me cago en todo, tío A ver, supongo que tardará en cargar Porque estamos en el casino Es muy grande Bla, bla, bla ¿No? Y tardará en cargar Digo yo Espero Tío, se me ha quedado pillado, en serio Ahora Ahora, 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 ahora Ahora Uy, ya me estaba yo cagando Vale, compramos esta La munición No sé qué Vale, chavales Tenemos que invitar Voy a invitar a A Cosi simplemente Porque creo que Vale, efectivamente Lo podemos hacer de dos Prefiero ser dos En vez de cuatro Porque si somos cuatro Voy a tener que hacer menos cosas ¿Sabes? Entonces prefiero que seamos simplemente dos Y ya estaría Bueno Sea un verdadero aguafiesta Rescata a Chen De un presunto secuestro A manos de unos moteros En un motel abandonado En medio del condado de Blaine Vale, Chen Era el tío que apareció En el vídeo anterior Bueno, en el vídeo anterior No sé si lo habréis visto Si lo habréis subido este antes O el otro antes Pero era Un tío que Por cierto Ostras, voy a crear un grupo Un momento Para que no moleste Nadie Si se une de espectador O lo que sea Chen Era el chino este Que ha entrado como todo borracho ¿Sabes? Creo que era ese O sea, parece ser que lo han secuestrado O algo, no sé En fin, vamos a darle ya Va Está todo bien puesto A poner la dificultad normal Venga, let's go Pues vamos a ver ¿Qué pasa, amigos? A ver qué sucede A ver si es muy difícil A ver cómo ve No sé qué En fin Let's go, amiguitos No sé cuántas misiones serán Ni nada Pero bueno Y a ver cómo termine La historia del casino Ahí estamos, Cosi y yo Pero bueno, Cosi Hamburguesita Cosi Miss Baker is expecting you Just go on in Ah, good Thank you for coming I think I mentioned We have some ownership problems Mr. Duggan Exactly The Duggan family They want to buy this place But first they need to destroy it So they can rebrand it Ride off all its debts And get it cheap Then turn into a tacky dump I feel awful Asking for your help But I obviously cannot go to the police And we are trying to avoid A trade war Or an international dispute The Changs are considered Respectable businessmen They're not The Chinese government Can't stand them I know But they pay me to say that At the same time Tao Tao Chang Our owner Who you met Has disappeared Now normally When Mr. Chang Disappears for three days I think no big deal Party A few crash car And everything's fine When I write a few checks This time He goes out to score Crystal And he doesn't come back He said something About a contact In the desert A meth dealer He had met And now we think He's been kidnapped By some bikers Out near Sandy Shores Really the last thing We need Another scandal Is there any way You can head out there And have a look for him Claro Champagne anyone Este no es Chang Este es el recepcionista Pues bueno La Chang Es el propietario De esto creo Y quieren Su propia familia O otra gente Quiere destruir esto Para Comprarlo más barato Y explotarlo ellos Y hacer otro casino Al parecer Un poco lioso amigos Y ahora tenemos que buscar Nosotros a Chang Porque al parecer Lo han secuestrado Unos moteros Ha ido a por Ya sabéis Drojita Y lo han secuestrado Vale Tengo ahí mi carrito Pues vamos Que nos vamos Veo al motel Abandonado Vamos que nos vamos Cosi Ah Claro El chiche del año Ya 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 Cosi ya Nada Tengo retraso Es que el coche Solamente es para uno amigos Sigue sin estar claro Se trata de un secuestro Vale O de las dos cosas Vale Vale Pero necesitamos que Abre el casino Lo antes posible Vale Vale amigos Eh Eh Voy a coger la curva Bien cogea Porque si no me mato Vale Dicen que quieren comprar esto No se que Ajá Vale Vale Yo creo que Va a estar adaptado Obviamente Vale Bueno Es que tío He cogido el coche De una plaza Tío Parezco retrasado En serio En fin Tampoco pasa nada Este coche también corre Bueno Tenemos que ir al lado Hasta 33 kilómetros Hasta nada de tiempo Así que tranquilos Y nada Pues a ver si se trata De un secuestro A ver si a Chen Lo han cogido Lo han atado a un árbol A ver si Yo que sé Tío No tengo ni idea De lo que puede haberle pasado A este chavalito Pero bueno Lo que sé Es que está Lejillo Se ha ido lejillo La verdad El chavalito Pero bueno amigos A ver A ver A ver que ha pasado Con este hombre Y a ver si no nos matan Y nos pasamos la misión A la primera Por supuesto Yo creo que sí Yo creo que lo vamos a hacer Fácilmente O eso espero Vale Estamos ahí al lado ya Si está en la zona De los moteros Obviamente Lo que no entiendo Es que tendrá que ver Los moteros Con esta familia Y quiere comprar casino A lo mejor son los mismos No lo sé Pero yo creo que no tiene Joder Este coche Que no gira nada Tío Que claro Este coche es un cognoscente Un coche de estos Súper ejecutivos Súper grande Y realmente No es un deportivo Venga Hasta luego En Hammer Yo también te quiero Hijo Vale ya Estamos a menos de un kilómetro Chavales Atentos Atentos Que pueden pasar Cosas aquí Bastante feitas A ver Tengo miedo Tengo un poquito De telele Vale Busca Tienen el motel Abandonado Joder Que están aquí No, pues nada Que comienza la fiesta Amigos Supongo que Podremos disparar Digo yo ¿O no? Espero que sí Madre mía No los veo Vale Me supongo que tiene que estar ahí El señor Cheng Pero no es seguro Vamos También me parece un poco loco Empezar a pegar tiros Sin que ni siquiera Estén por seguro Si está ahí Cheng O no Pero bueno Tampoco pasa nada Vale ya tiré ahí una piña Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Espérate que Bueno Me rodean Estoy rodeado No, no, no Estoy rodeado ahora mismo A ver Voy a ir con Cosi Porque realmente Estoy ahora mismo Un poco en la mierda Tío Claro Yo creo que lo mejor Es meternos Claro Vale, vale Sí Desde arriba además Limpiamos mejor la zona Cuidado Cosi te van por detrás Amigo Cosi no me escucha Pero bueno Me cago en Hasta luego Vale, va, va, va Cuidado Cosi Hijo Que tenías una Hijo Por Dios Menos mal Que le salva la vida Cosi Y ya muere No se muere No se muere Da igual De típica persona Le cuesta morirse Vale Aquí un pavo, eh Joder Esto está más en ruina Chaval Eh Tengo que matar A todo el mundo O tengo que buscarlo Yo creo que matar No hay que matar O sea, yo creo que hay que buscar, eh Realmente Yo voy a buscar por aquí, eh Tao Chen ¿Dónde está mi niño? Es que claro Tened en cuenta Que puede estar En cualquier sitio ¿Sabes? Yo creo que va a estar Por esta zona Sí Yo digo que sí A ver que hay alguien ahí Hola Hola Hola, ¿qué tal? Vale, cuidado Que esta peña Tiene escopeta ¡Chink! 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 Que sí, que sí Que soy yo, amigo Que soy buena gente Vente, vente, vente Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo ¿Me sigue? Vale, sí, me sigue Dime que puede saltar Dime que Dime que puede saltar, loco Vale, que no puede saltar Fantástico Fantástico Que es un poco tonto este hombre Y no puede saltar Fantástico Vale, nos vamos, nos vamos Nos vamos Que sí, que sí Que está aquí Agatha conmigo, hija Pero no me llames ahora ¡Loco! ¡Chink! Vente, hijo Vente, vente, vente Vámonos Vámonos, vámonos Vente, vente por aquí Vale, mierda de peña que hay ahí Es que veo más puntos rojos Tío, qué miedo Vale Pero, loco Espérate Ah Vale, que tenemos que ir hasta el casino Fantástico Pues va siendo hora de ir pillando un coche Este, por ejemplo No, no Me cago en mi padre Claro, es que aquí están habiendo un montón de tiros Me cago en Ay Vale, muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto ¡No! ¡Chink! La madre que me ¡Chink! Montate ya Montate ya Montaros Montaros, montaros Montaros, montaros Pero corriendo que nos están reventando Cosi Te pongo el coche así Para que te montes Mira, qué buena gente soy Me cago en Me cago en ¡No! Cosi ha muerto, Cosi ha muerto, Cosi ha muerto, Cosi ha muerto Vale, vale No tenemos vidas de equipo Pero Cosi Va a reaparecer Vale, ha reaparecido detrás Ha reaparecido detrás Lo busco, lo busco Lo busco porque es que además van a por él Cosi que no te maten por fin Vale, va el moto, va el moto, va el moto, va el moto Va el moto Nos vamos Nos vamos Nos vamos Cosi, yo creo que te pueden reventar ahí en la moto, eh Bro Me cago en tu padre La madre que me ha parecido ¡Mátate, Cosi! ¡Águalo! Ahora La calidad La calidad La hamburguesita esta Vale, chaval, hemos estado a punto de palmarla Creo que podremos llegar ya al casino Sin morir, ¿verdad? Madre mía Madre mía, chen Madre mía, chen ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Mi madre! ¡Hola, hola! Loco, loco, loco No, no, no No me lo puedo creer Nos revientan Madre mía O sea, que vienen en moto Vienen en coches No sé Falta que vengan ya en No sé En helicópteros también, ¿sabes? Madre mía Madre mía Yo estoy flipando fuertemente ahora mismo, eh Claro, es que también El coche que he escogido yo Para Para dar la vuelta Pues tampoco es que sea un coche muy Tampoco es que sea un coche muy rápido La verdad Cosas que han pasado Y yo Vale, buena, cosi Vale, buena Ese tío la verdad es que nos estaba tocando el huevo Chaval, el coche se va a estropear, eh El coche se va a estropear Y como explotemos Yo personalmente me voy a rayar un poquito Joder Loco, el coche nos lo van a Uy, es que hay peña mala por todos lados, eh El coche está a punto de palmarla O sea Madre mía Vale Ese coche de aquí detrás Vale, espérate, espérate, espérate Espérate que mata a este hombre Tienen por aquí delante más moto y más de esto, chavales Vale, vamos a pillar este coche Me caguen Loco, esto que es, tío O sea, esto es real, tío Esto es real, tío O sea, es real que hay aquí Amo Ahora sí Corre, corre, corran, 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 corran Corren, taos, hijo Vámonos, vámonos, vámonos Ahora sí, chavales Ahora sí, este coche corre más Está nuevo Joder, no, está Yo, es brutal lo chetao que está Todo el mundo O sea, 20.000 coches Me cago en que siguen Que siguen Me estoy poniendo tan nervioso, tío 20.000 motos No paran de dispararnos todo el tiempo ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de respawn de moto es esto? 20.000 millones, eh Vale, vale, vale Mira que no paran de aparecer Ayuda, cada metro Las estoy viendo por aquí delante mía, tío De la nada La madre que me parió Brutal, eh O sea, brutal, tío La misión Madre mía A ver, no ha sido difícil Porque realmente tampoco nos quitaba mucha vida Pero madre mía Lo llegamos a poner en difícil Esto no nos lo pasamos No nos lo pasamos ni para atrás, eh Joder, con la misión Joder, tío Vale, ya está, ya está, ya está Uf Hemos llegado, chavales Menos mal Menos mal, hermano Menos mal Y yo con el coche este ¡No! ¡Loco! Vamos, digo, ya lo que me falta, ¿sabes? O sea, me paso la misión y del último momento se me capilla esto y muero En fin, vale Oh, sí, nene Oh, sí Perfetto, amigos, perfetto Bueno, ya están ahí, amigos Misión supertada Ayuda al jefe de seguridad de Diamond Casino Resort a lidiar con algunos alborotadores que se han colado en el edificio Bueno, vamos a ver Yo le meto un merdito con mis dientes de paquete al taquete Y verás tú si vamos a lidiar con ellos Verás tú, verás tú Bueno, al menos no va a haber que irnos ni nada porque simplemente va a ser aquí en el edificio Así que vamos para allá a ver qué tal, amigos Ahí está, cosi se une Y vamos para allá A ver cuántas piñas hay que meter por aquí, hermana A ver cuántas piñas que se hay que meter por aquí Vale, yo creo que... Es que no sé cómo va a ser en verdad Vamos a tener que... Que pegarnos y ya está Que mierda, a lo mejor se me ha metido que pegarse Ojo Hey, estoy muy feliz de que te vienes Así que, supongo que has leído algunas de las malas presas que estamos recibiendo O o has escuchado la noticia Sí, es un problema real Y tenemos el problema que se ve, es por qué es un set up Sí, sí, es un set up, señora Mi equipo y yo estamos haciendo lo mejor, pero... Tenemos que ser vigilantes No quieres ningún problema, negatividad Uh... George, los ojos, mira a ese chico No, 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 no más No más, no podemos ¿Ahora sí? ¿Ale? ¿Vale? Que pegado este hombre Bueno amigos, pues a meter hostias creo eh, por el casino Claro, limpieza, pero servicio de limpieza de limpieza literalmente de que vamos a reventar a la peña Lo que no sé es Ah, vale, que los que quieren destruir esto están pagando a gente para que monten bronca aquí, tío Lol Vamos a la planta principal Vale Ojo He escuchado algo por aquí eh Que si, que si Que si, que si Que pelea eh Si, 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 ya te digo Pero y que pasa, les meto ahí y ya está Si, si, tal cual eh A reventarlos A reventarlos chavales Bueno y este de aquí arriba que pasa No sé, bueno Ah Ojo Ojo Mi madre Ala, que se lleva el coche Ala 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 Ay mi madre a que se va a liar Ay mi madre Dios Madre de Dios Vale, esta misión me gusta más Bueno pues han pillado el cochecito Eh, recupera Madre mía Madre mía Lamentable Vale, creo que la acabo de liar Vale, no, no, no Puedo subir por ahí Puedo subir por ahí Vale, tenemos que recuperar el coche Si, hay que recuperar Joder, que esto no gira nada Madre mía Me van a Vale, espero que estas motos Traigan las ruedas Si, si, tienen que tener las ruedas antibalas por huevo Vamos, si no es que me van a empezar a disparar aquí como un loco ¿Tú no puedes creer un coche en esta misión bugueado? Que me reviento Bueno, espérate que la moto la tengo ya reventada Pero esto, esto que es, tío Por Dios Un poquito de respeto hacia mi persona, ¿no? Ya tengo, ya, ya tengo la moto reventada Bueno, espérate Bueno, espérate Espérate Que es que no, no sé Vale He cogido lo que no quería Pero bueno Vale, Cosi ya está allí Vale, Cosi ya está parando el coche Me gustaría haber hecho algo, pero bueno Voy, 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 voy Vale, Cosi se le acaba de pegar, ¿eh? Sí No sé cómo, pero se le ha pegado El coche está aquí Madre mía ¿Cómo recuperamos el coche sin reventarlo, tío? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! No, a la mierda ¿Quién cojones me va a decir a mí que había un búnker, tío? De, 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 de gente ¡Joder! Vale No podemos morir O sea, si morimos, adiós Voy a pillar ¡Perfecto! ¡Así se hace! ¡Así se juega, hermanos! ¡Eh! Vale, hemos fallado Hasta ahí llegamos Eh... Hay que ir con un poquito más de calma Tío, es que a ver, está un poco mal hecho O sea, meter el coche por un callejón Como si... Como... Aquí tengo dos... Como si tuviéramos que perseguirlo Y de repente me meto ahí con la moto Y aparecen 20.000 tíos a mi alrededor Y me revientan No me lo esperaba, la verdad Mucho, mucho, mucho no me lo esperaba Sinceramente, pero bueno Vale, supongo que apareceremos otra vez con las motos, ¿no? Efectivamente Hacemos otra vez con las motillos Y vamos que nos vamos Otra vez a por ahí Venga, vale Esta va a ser la buena, amigos Las misiones no son fáciles, ¿eh? No son para nada fáciles, ya os lo digo Venga, va Vamos Vamos Los users intentan pillar el coche Antes de que se meta ahí, tío Hay 20.000 coches girando O sea, que te la tienes que pegar por huevo, ¿eh? Pero es lo que os digo, tío Joder Sí, sí, ya te digo, ¿eh? O sea, te la tienes que pegar por huevo, creo yo, ¿eh? Madre mía Yo creo que esto está hecho de tal manera de que te la tienes... Mira, mira cómo se cruzan los coches Esto es falso Coches que son ciudadanos, ¿eh? O sea, falsísimo, tío Mira, 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 mira Qué falso Falsísimo Y no puedo matar que está dentro Falsísimo Hay que esperar a que llegue hasta ahí, ¿eh? Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Vale, perfecto, perfecto, perfecto Qué bien, así no nos tenemos que meter ¿Loco? Vale Así no nos tenemos que meter hasta adentro Buena cosi, buenísima Yo te cubro Múntate Múntate, hermano Múntate, loco Es que si no nos revientan el coche Vámonos Es que si no nos revientan el... Bro, 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 bro Vale, cojo por aquí, cojo por aquí No me la juego Vale, chavales, genial O sea, genial Porque además hemos... Tío, es que tiene las ruedas pinchadas el coche y todo, ¿eh? Por detrás Madre mía Se va muchísimo, ¿eh? Hemos conseguido que no se metiera el coche en el búnker Y si se llega a meter en el búnker Pues esto ha sido bastante... Habría sido bastante complicado Loco, el coche se va una... Me cago en Madre de Dios Cómo se va esto Habitando esta misión Se ha molado más Esta misión ha estado más... Ha estado más fresca Me cago en ¿Cómo se nota que está hecho a propósito esto Para que te la tengas que pegar, eh? Vale, vale Espérate que tengo que llevarlo a los santos cuchos Vamos Vamos Esto por aquí No lo he controlado No lo he controlado Es complicado controlarlo, tío Vale Ya está Ya lo difícil lo hemos hecho, creo yo Había que hacer una conducción perfecta Si queríamos llegar antes de... De eso, eh Pero bueno Reparamos el vehículo ¿Y ya está? ¡Ah, ya está! ¡Ya está! ¡Ah, bueno! Espero no... Ah, se supone que no nos vamos a encontrar a nadie Que nos pueda disparar ya Que lo hemos reparado, ¿sabes? Supongo que no pasa nada Si lo choco, ¿no? Espero Voy a intentar ir sin chocarlo No vaya a ser que... Que la gara tenga que ir sin chocarlo Porque tenga que entrar directamente al concesionario Porque hemos ido a los santos cuchos Yo creo que... Yo creo que no debo de chocarlo Vamos Frena por aquí Vale Bro, bro, bro No choques Ahí está Esto por aquí Perfectísimo Y ya estaría Esta misión me ha molado, eh Esta misión... Ha estado chulilla Ha sido cortita Pero ha estado intensa Me ha gustado Ya estoy por aquí, amigo Saludos Saludos Perfectísimo Eh, sí Sabemos eso No, sorry de interrumpir aquí Brucey Kibbutz ¿Podemos hablar sobre la salud y la salud en este segundo año? ¿Excuseme? Brucey Kibbutz Quiero hablar con ti sobre la posición de la mentalidad y la dirección de ejercicio No ahora mismo Estoy un poco ocupada ¿Estás demasiado ocupada para discutir la salud y bienestar? Este era de un GTA anterior o de este y no me acuerdo, tío, pero este es conocido Es el personaje Pues misión completada Madre mía Paquito la presista Esto está guay Yo creo que las misiones van de poco a más, ¿sabes? En plan de más fáciles a más difíciles, pero bueno En fin, ¿tavales? Pues otra misión más Para Papito Esta me ha gustado muchísimo En fin, pues espero que os haya gustado Espero que dejéis muchos likes Que os suscribáis a tope al canal Código de AnifredFornite En la tienda de Fornite si jugáis a Fortnite Y recordad activar la campanita y suscribiros Y activar todas las notificaciones Para que os llegue en todos los vídeos, amigos Eh, vamos a ver cuánto dinero nos han dado por esta misión Un momentito Y creo que es 50.000 otra vez No creo que nos den más Pero vamos a verlo simplemente por curiosidad A lo mejor en cada misión que vayamos haciendo más para adelante Nos van dando más dinero También tendría sentido Que ojo, que en la primera hemos tardado 10 minutos y pico, ¿sabes? Y nos han dado 50.000 dólares Vamos a ver cuánto nos dan Vamos a ver Eh... 50.000 Bueno, pues nada En fin, chicos Espero que os haya gustado Like y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!